Por fin FIFA Hola Gameplayers Bienvenidos un día más a los Gameplayers de Nico Hoy estamos Con FIFA FIFA 18 Si señor Ya había ganas, ya tenía ganas de partido Muchos Tanto Fortnite, tanto Fortnite Que hay que ser FIFA También El camino a la gloria Mola Eso es por el mundial El mundial, está ya casi aquí Y por eso Vamos a hacer el Argentina Brasil Vamos a ir haciendo Clásicos de mundial En este caso los habéis pedido mucho En algún vídeo me acuerdo Que dijisteis que hiciéramos un Argentina Brasil Un Argentina Uruguay Clásicos de Y muchos otros más que también Haremos Como un Francia España también Y este tenemos que hacerlo Un España España Y un España España hemos pensado Los dos de España Hoy no hay camino Hoy hay ¿Quién va a llevar? Por cierto A ver Lo jugaremos a piedra, papel o tijera Venga Vale Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ya Vamos Soy Argentina Yo quería Argentina Yo quería Argentina Me gusta mucho jugar con Argentina Pero bueno Brasil es mucho Brasil Espera Yo juego en la Internacional ¿No? Argentina Brasil 86 de ataque 86 de Mira ahí lo tienes Sí 88, 81 y 80 Parece que yo tengo una defensa Mejor que tú ¿Eh? ¿Qué es? Venga vamos allá Vamos a ir Clásicos Vestidos clásicos Como Dios manda Messi Messi Y Paulinho Paulinho ¿No? Creo Sí Pero Dios En fin Pero Dios es Dios Menudos dos equipazos aquí Selecciones Que tenemos Brutales En todos los mundiales A ver Bueno Vamos a ver si tienes a Cautinho Vamos a ver si tengo a Cautinho En suplentes como bajo Así Ya ni me acuerdo Así vale Papá Ah mira Diego Silva William Jesús Abajo Luis Edeno Guillermo Cautinho no lo tenemos ¿Cómo que no? Bueno Estará jugando Si está jugando Nico Ya me estabas a mí asustando Vale Cautinho Neymar Berto Paulinho Augusto Casemiro Atención Casemiro Marquinhos Miranda Alves y Marcelo Messi te va a meter A ver tú ¿Quién tienes? Contra Dale Alineación de Argentina Agony Y en el ataque Messi Di Bala En los extremos Luego tenemos Di María Vanega Biglia Gómez Y defensa Mercado Maidana Yo también Yo 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 Si Es donde está más flojo Argentina quizá Según el juego Es en la defensa En cambio mira Brasil Una defensa de 4 Bien Potentor Marcelo Marquinhos Pero Marquinhos O sea Potentorros Pero el ataque no es muy bien Bueno Tenemos unos buenos extremos Messi Guairi Di Bala O sea Yo es que no sé No sé si sacaría a Jesús Bueno Vamos a dejarlo así por defecto Como está Vale Jugar partido Dios mío Pero en el juego me refiero ahora para jugar No no A ver Que no vimos nada Vale ahí Oh Si ¿Ves? Estás igual Es que ¿Qué has hecho? No 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 he hecho nada Es que Es alguna configuración No no Esto es igual Si Está puesto el teclado aquí Ahí uno nuevo Ese tienes que moverlo al medio Ahí Ahí Vale ya lo hemos arreglado chicos Vale No sé por qué Había un Recuerde que se Renudar Ah vale Venga Venga Vale Pásamela Vale Te la paso Venga Ahora con Gómez Con Gómez Gómez a Messi No Amartelo Ay yo Ay 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 Esto es Neymar Mira un Neymar Un Neymar Es un Neymar Esto me indi Yo 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 Oye por qué no me sale a mí el nombre De los mis jugadores Porque cuando Es del que tiene la ponoja Ah vale 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 Messi 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 la leyenda Dios mío al centro Eymar No Esos puñitos de Allison Eymar Eso es Vamos chicos Casemiro Bien hecho Messi Oye que no me acuerdo De los mandos Oh Como te la he quitado Ahí clacla Augusto Quería hacer un regate Con Messi Porque ya que es la bestia Oh que he hecho Tío Quería hacer de calidad Un pase a hueco Y me ha salido aquí Una Una cagada Una cagada Vamos Gómez Messi Vamos Igual Dios mío Que todo el mundo Corra Placa Centro Nada Nada Oh correr Gracias Gracias Muchísimas gracias Papa Al menos el centro No ha sido Pero al correr Estoy despistado Uy de debajo Vamos a sacar Debajo del Venga Dani Alves Mi cachet La madre Quería hacerte un regate Dios mío Dios mío Chuta Iguain Miranda Bien Miranda Ahí de bloque De muro Lo he sacado De ahí De debajo Si no hubiese sido Un golazo Venga Chavales Estabilemos Un clasicazo Aquí Chavales Venga Pegatito Higuaín, el pipa Centrito No, no hay nadie No, que se miro Bien, bien, bien Venga, Cautillo, vamos, Cautillo Es más rápido de Ibala que Cautillo Eso no puede ser Toma, la viglia Venga Gómez, Gómez Centrito, el pipa Nada, nada, nada Ya metí agachileras ahí en plan Messi Messi, Messi, Messi Dios mío Ha sido limpio, ha sido limpio, chavales ¿Qué limpia? ¿Qué pasa ahí a la banda? ¿Se ha sido una caca? ¿Qué pasa a la banda? Vamos, Nímer, vemos, vemos Toma Lúchala Bien La viglia Vamos a ver De momento está muy igualado esto, eh Dios mío ¿Pasa el hueco? Dios Ha ido ahí Bien, bien, Marquinhos Bien ¿Dónde has dejado la cadera? Un poco atrás ¿Y esta? Uy, la mierda Se ha quedado atrás Mi cadera se ha quedado atrás, chavales Solo van las piernas ¡Hola! 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 ¡Qué maldito! ¿La mía? Uf, cómo me he arriesgado ahí No, 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 no Bien, bien, bien Ha sido la tuya Ha sido una asfaltorra tuya Bien, chicos, bien Ha sido una asfaltorra tuya Pero brutal O sea ¡Oh! Que no vuelva a pasar Porque Otamendi Yo, yo defiendo mucho Y ahí ¡El pasito! ¡Uy! Dios Buena, eh Uy, no Bien, bien, bien No te lo esperabas esa, eh Verdadero Aquí O sea Argentina te está dando cañita Oh, Dios mío Con Messi Dios mío Con Messi Regate Paca Uy Iguain Bien, chicos, bien Está muy bien Es un muro defensivo ¡Pah! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡La avionita! Pipita El pipita El pipita ¿Qué ha pasado, chicos? Ha sido O sea ¡Vamos la cuadra! Dios A ver, vamos a ver ¿Esto? Sí, sí, sí No te lo te... Sí, sí Ha sido Escuadra Ha sido golazo, sí Ha sido escuadra ¿Qué pasa? Admítelo Porque ha sido Una escuadraza brutal Venga, vamos No pasa nada, chicos No pasa nada Primero Porte finish Vamos De momento Argentina Gana Ajá Bueno, bueno Balu 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 Mejor TP Balu 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 Aguana Mil balones No, ahí no quería pasar, hombre Otamendi Es un pro Él, Otamendi O sea Roba mil balones Venga, Pauliño Escudinho ¡Pah! ¡Uy! Un ocasión 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 Mira Ah, Di María Ángel Di María ¿Es ese? ¿Ves, Marcelo? Pues voy a ver Uy Uy Que la robo casi Corre Corre Coutinho 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 ¿Por qué te has ido tanto? Toma Otamendi Como la sacó Otamendi Messi Atención, Messi Atención Atención Con los regates Venga Venga Mercado Venga, venga Padre María No puso demasiado cuerpo Ya que es un fidel Oye, pero ¿por qué? Hola, Di Bala Atención ¿Qué te apuestas a quemar con? A las noves A las noves Vamos arriba Temos que marcar Vamos para la Argentina Vamos para la Tiquiti 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 Vamos Vamos No Venga Este Si Venga Vamos a cambiar Vamos a sacar a gabriel gabriel jesús por ciento para el juego no no pero mira tuya ya ha cambiado y maría sí porque ángel y maría estaba cansado estaba cansado ya muy cansado no me extraña es una carrera que se ha metido el chaval la atención que tenemos a carabiner jesús gabriel jesús poliño eso es eso es gabriel eso es coutinho un dentro un gabriel jesús vamos con acuña que está súper fresco paulo y bala fresquito fresquito por tus ten cuidadito con esas entradas como te pillo una cegada vas al hospital directo no si pero cálmate ya porque eso es eso es como si yo te fastidio al coutinho vamos gabriel vamos gabriel vamos con romero y vete vamos el rechace el rechace a un coutinho cric 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 eh 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 me ha empujado acuña batata como te pille de vaya oh y bala a su faltó rara a dios y encima de bala dios 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 de amarilla Ya te vale, o sea Eso ha sido muy bestia Ha sido un poco feo Salvio Uno defensivo No Hombre, no es mala idea Es que es un defensivo y aguanta Mira, mira mi super gol Mercado Nada, nada Vamos, ahora viene El gol del empate, el gol que hace daño Eso es Coutinho Vamos Coutinho Venga Abril Gol de Gabriel Sí, 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 sí Jugadote, gol, sí señor Gol de Gabriel Vanegar es malísimo Venía de atrás, ya te he avisado, poner el defensivo Que venía ahí Gol Gabriel Jesús, ha sido el revulsivo Fijaros, viene de atrás, espera Ahora viene todo en directo, vais sin parar Y pican un gol en la red Pero, pero empate Pero el tuyo no ha sido ningún gol No, no, el mío ha ido por la puntita Sí, eso sí Pero bueno, yo he venido de carrera Jugadote, ahí Pim pam, pim pam Mira, mira, mira El minuto 74 He besificado, gol Cuidado que harán una falta Falta, falta, eh Se ha sido falta ¿Tienes puesto lo del indicador? Vigila que te has puesto el indicador Uy, 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 uy Tengo un pano, eh Yo te lo digo ¡Oh, atención! ¿Qué es eso? ¡Oh, Gabriel! ¿Qué estás solo? ¡Ay! ¿Qué estás solo? ¡Otro! ¡No, Gabriel! ¿Cómo ves? Porque quería pasar al de arriba Que lo veía que venía como una... Viglia, viglia ¿Vivala? ¡Centro! ¡Está para ti! No está mal, eh Pero vigila la contra Ahí está Neymar ¡Oh, vamos! ¡Corre! ¡No corre, lástima! Porque no... ¡Puele el cuerpo ahí! ¡Puele el cuerpo! Venga, ahora pinte, 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 árbitro Sí, sí No ha sido nada Ha sido limpísimo ¡Vaya tela de timo! Ha sido limpísima esa falta ¡Ups! Vale ¡Pap! ¡Miranda! ¡Augusto! ¡Augusto! ¡Uy! ¡Hay mucha confrontación de peña! ¡Uy! ¡Qué miedo que ha pasado ahí! ¡Venga, jugo al jemisito! ¡Pues quedando, jemisito! ¡Sácalo, hombre! ¡Es preso de tron! ¡Hombre, Felipe Luis! ¡Claro que sí! ¡Tirao! ¡Tirao! ¡Venga, Neymar! ¡Rapidito, eh! ¡Esto está súper emocionante, chicos! ¡No me lo muevas! ¿Ves a Marcelo? A ver, el centro era con el... ¡X! Con el X, ¿no? Exacto Yo persigo el puntito amarillo, ¿eh? ¡Pah! ¡Uy! Ya, ya, lo tengo que quitar eso, eh Que estoy aquí de pardillo Marquillos Tranquilo, Marquillos ¡Coutinho! ¡Oh, deus meus! ¡Oh, el palo! ¡Toma! ¡El palo, chicos! ¡El palo! ¡Mira, mira, mira! ¡Era, era! O sea, me he quedado ahí Pero con la cara de... De... De tontaina ¿Cómo está sufriendo Argentina ahora mismo? Está muy concentrado por el gol Y yo estoy suel... ¡Uf! ¡Sueltiño! ¡Estoy sueltiño, Nico! ¡Estoy sueltiño! ¡Mira, mira! ¡P'alante, pa'atrás! ¡Pum! ¡Eso, eso es! ¡Pim! ¡Vámonos, Gabriel! ¡O que lo dejan! ¡Uy, que lo dejan! Y él la puede liar en un momento Cuña, venga ¡Oh, Felipe Luis! Como me han puesto ahí las zancas Es que tú eres un faltorro Tú vas a por agresivas No, yo voy a por la bola Lo que pasa es que voy... ¡Sí, tú vas a por agresivas! Nada, nada ¡Uf! Te dejé, ¿eh? Sí, sí ¿Tú? ¡Adiós! Nada, nada ¡Adiós! ¡Adiós! No sabes... Mira, dos, dos contra uno ¿Y se acabó? Sí Ahora le demos penaltis ¡Petao! ¡No! Hacemos el de partido de vuelta, ¿no? No, sí Pero uno es penaltis Para... ¡Ah, claro! ¡No, no! ¿Yo quería jugar el de vuelta? Sí que se puede jugar el de vuelta, ¿no? ¿Sí? Sí ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Y en el Messi? ¡Pero no te tiras! ¡No te tiras! Vaya malos que somos tirando, ¿eh? No, no, yo Yo, yo, yo Sí que sé parar Sí, claro Mucho Mucho Pero, ¿qué pasa, tírus? ¡Plac! ¡Uy! Te la sepío por abajo, Plac A ver, ¿qué pasa, Nens? Tiene que marcar esto Claro, como tú sabes que yo En los penaltis Soy muy malos ¿Eh, Nico? Sí, sí Entonces quieres por ahí No lo entiendo, chicos No lo entiendo ¿Qué tarea? No lo entiendo ¿Por qué? ¿Qué tarea? No entiendo ¿Hay partido de vuelta o no, entonces? Pues no, no se podía Claro, yo hubiese jugado el partido de vuelta Que era como hicimos la otra vez Bueno, pues jugamos el partido de vuelta Ahora en casa Local Claro Es que pensábamos que lo de los penaltis No hay partido de vuelta Ya sabía yo Que ya me suena a mí Que se acababa Pues nada, venga Oh, menos mal Estás oleado Venga, estamos en... Claro, estamos en Brasil Un estadio de Maracaná Venga Uy, uy Uf Bien, bien Vamos los dos ahí presionando Venga Paso de ti Paso de ti Paso de ti Y paso de ti Cuidadín ¡Pam! Cuidadín que es Messi, eh Cuidadín No, si este es igual Ah, pensaba que era Messi Tú Tú Venga, voy a marcar con Dybala Pa Podía haber sido Podía haber sido Nos ha dado el travesallo Suerte no Suerte para ti Para mí no es ninguna Menos mal Que no había nadie ahí para quitar mi... Dybala Venga, va, ella está de la carajada, eh De Brasil en su casa El Elba Niega ¡Uy! Mercado Se ha visto demasiado No he mirado mi alineación, por cierto No, 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 no Corre, corre, corre ¡Tac! ¡Paz! ¡Gol! Ya empezamos Con Higuaín Tocando ¡Pum! Las narices Piscina Piscina ¡Pum! Las has hecho tú en la celebración Sí, sí Anda que... Bueno, venga, va El Pipita empezó marcando Venga Esa es buena Esa es buena Paulinho Los nubes Paulinho Sabía yo que había dado demasiado fuerte ¡Muy buena! Muy buena ¡Di María! ¡Uy! ¡Ah! Me he dejado la... No sé... Me he dejado la cadera Sí, sí Atrás, eh O sea... Y encima con el rapidito No vale, porque lo tienes ahí arriba ¡Messi! ¡Messi, chuta! Nada, nada Iba directito a la portería, eh Un mercado... Se la quitamos Eso es Tiki, tiki, tiki ¡Oh! 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 Se iba de uno, de dos, de tres, de dos ¡La vicklea! Toma, ha metido la pierna ahí Venga Eso es Vamos, Paulinho Que tú puedes... Claca ¡Pum! Estaba ya tirado en el suelo Ya estaba tirado en el suelo ¡Di Bala! ¡No! Eso ha sido chulísimo Eso está para repetirlo Bueno, ya está, eh De tonterías ¡Ay! ¡Qué faltorra! ¡Uf! ¡Uuuh! 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 ¡Qué malo! ¡Dios! Eso lo falla a los cojos Ya... Pero malo, malo ¡Venga! Fin de la primera parte Vale, ahora después ya la saco ¡Que ahora viene la trilla! ¡Ahora cuando viene! ¡Argentina! No, has aguantado bastante bien de energía, eh Por lo que veo ¡Viglia! 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 ¡Messi! ¡Messi! ¡Eso es! ¡Dios! ¡Eso ha sido una falturra! Nada, nada Eso no es ninguna falta ¡Sí! ¡Has entrado! Como esto Pero ha entrado por delante ¡Y eso es igual! No, toca la pelota Yo te he tocado la pelota ¡Pah! Toma, en tu cara Pac Messi 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 Vamos con Messi Placa ¡Pah! ¡Bien, Casemiro! ¡Casemiro! ¡Eh, falta! ¡Sí que falta! ¡Pero! ¡Pero es que! ¡Eso sí que falta! ¡Eh, Marcelo! ¡Y amarilla! ¡Eso es un dramático! ¡El Marcelo! Sí, dramático ¡Dramático a saco! Yo no, tío No, no, no No ¿Cómo me he puesto la de espalda? A ver, a ver, ¿qué hacemos? ¡No! Te quise engañar con el tiro Estoy perdido, estoy perdido, chavales Vale Venga, va Vamos allá Estamos tres gemenejando No Bien Bien, Casemiro No, no, no Bien ¡Neymar! Toma Como las tuyas Vamos, Casemiro ¡Pah! ¡Demiru! 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 ¡Pah! ¡Oh, ya! ¡Pah! ¡No, Cutiño! ¡Pah, Cutiño con lazo de Cutiño con lazo de Cutiño con lazo de Cutiño! ¡Sí, sí, golazo! Como la ha recepcionado ahí, como... ¡Pah! Acuña No Bueno, sí No, me, Acuña es bueno, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Cutiño! ¡Oh, my God! No se me parece nada ¿Qué quieres ver como... ¿Qué quieres ver como... Como ha sido el gol? Mira No, no ¡Prepárate! ¡Que aquí viene el ataque! ¡Uy! Mucho hablar y poco hacer ¡Uy, Marcelo, que te vas! ¡Uy, Marcelo, que te vas! ¡Uy, que vienen de atrás! ¡Que vienen de atrás! ¡Venga, excesión! ¡Sí, sí, sí! ¡Que vienen de atrás! ¡Cambia, cambia! ¡Hay que cambiar! A ver qué pasa ¡Cambiamos! Ya se ha hecho la segunda parte ¡Viene Brasil! Arrullando ¿Y quién es este del 21? O algo así, ¿no? Mira, mira Como ya te dije que Marcelo se va Marcelo se va Recepcionite ¿Ves? ¿No me dejaste ver el otro gol? Pues ahora he visto este ¡Ja, ja! Roberto Firmino ¡Venga! Es de lo único que se acuerdan luego ¡Oh, cómo, cómo! Están jugando Me duele ¡Oh, oh, oh! Toma ¡In your face! ¡In your face! ¡In your face! ¡Uy! ¡Gonna see! ¡Days you notice! ¡In your face! Ahora vienen los minutos de hora de Brasil ¡Los recortes! ¡Toma! ¿Qué pasa? Un Neymar quiere gol ¡Uy! ¿Qué pasa con Messi? ¿Ha sido Messi el que ha hecho falta? Y amarilla Y ya te han avisado, ¿eh? Y amarilla No, Nico Teniendo a Messi Y ni se le ha visto en todo el partido Y ahora se le ve con una mano No se entiende, ¿eh? ¡Venga! ¿Dónde iba? ¡Dónde ha ido, tío! Me he equivocado ¡Sergio Agüero sale! ¡Sergio Agüero, atención al Kun! ¡Atrajao sale todo ¡Sergio Agüero sale todo! ¡Los pases! ¡Sergio Agüero! ¡Que la pierdo! ¡No pasa nada! Ahora recupero, ¿lo ves? ¡Ohhh! ¡Toma! ¡Ohhh! ¡Dios! Neymar Toma Neymar Uy Quedan 10 minutos Arriba Quedan 10 minutos nada más Pa La miglia Gómez Neymar, Dios A gusto Estoy muy a gusto Mira, mira, mira Mira La vuelva Uy Si Has visto que cuadrangular ahí Messi Messi No, no, no Messi 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 Lucha por la vida Messi Con agüero Con agüero Con agüero Messi Con agüero Messi 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 Uy Paradón Bien, Coutinho Vamos Esa desesperada ahora Ahora va a la desesperada Los 3 minutos del descuento Messi Chuta Nada, nada, nada Alisson Chuta Rápido Venga Venga, venga Y falta En el peor momento Roja Roja Fuera Es que ya va Ya queda poco Por detrás Por detrás No se puede jugar Venga Y Toma Ola Si llego a meter eso Sí Pero, ¿cómo parás la jugada ahí? Victoria de Brasil En su campo Victoria Victoria Sí, señor Victoria de Brasil Victoria Tiro Un poco de suerte Vamos a ver los tiros Por eso Porque, a ver Entradas 18 Argentina De tiros Sí Tiros a puerta 12 Yo he tenido suerte Lo que he tirado ahí Me ha entrado He tenido suerte Pero bueno 49 51 Vale, tú más Más posesión Va a ir más o menos igual Entradas Vale Faltas 3 Tú me haces más faltas Corners 4 Y Precisione los tiros 66 Precisione los pases Has tenido mejor estadística Lo que yo he tenido más suerte En el gol Es lo que hay En fin Un saludo Y bueno gameplayers Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado un montón Si queréis más duelos Si de verdad os ha gustado Y si queréis más duelos Poned en los comentarios Otros duelos que queráis ¿Vale? Dadle esto Y no a esto No a esto No a esto No a esto Nos vemos en el próximo video Ya mismo Y un super mega abrazo Hasta de pronto Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!